Bienvenidos y bienvenidas a todos los de América Latina y el Caribe. Aquí nos encontramos porque se viene realizando un ciclo de encuentros y conversatorios. Y el martes 4 de agosto, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Fundación Frederick Ebert, el IADE y el Grupo de Trabajo Claxo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones organizaron el tercer encuentro, el desafío social en tiempos de pandemia. Cambios estructurales en los regímenes de bienestear. En este encuentro participaron como ponentes Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES de la República Argentina, Simón Cecchini, que es oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Svenia Blanque, representante argentina de la Frederick Ebert y también directora de la revista Nuso. Y también Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, con quien estamos en contacto y con la que vamos a hablar unos minutos. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Un gusto saludarte y saludar a todos y todas. Hablar un poquito en relación a lo que se estuvo planteando recién en el mapeo de este encuentro. Digo, ¿qué pasó en estos momentos de pandemia y qué se visualizó nuevo de desigualdades ya existentes? No solamente en la región, sino a nivel mundial, pero que evidentemente la pandemia puso en jaque mucho más fuerte que nunca. A ver, lo que estuvimos conversando hoy fue específicamente sobre los regímenes de protección o de bienestar social, ¿verdad? Y esta es una idea que a mí me importa destacar hoy porque, justamente, si hay algo que quedó en evidencia con esta pandemia es la urgencia de acelerar estos procesos de establecimientos de sistemas de bienestar o protección social en nuestra región. Algo que, en general, en América Latina y el Caribe es una deuda desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y, justamente, además, en América Latina y el Caribe, que es la región más desigual y que teníamos esas desigualdades tan profundas marcadas en nuestra región que se evidenciaron y que se potenciaron en estos cinco meses aproximadamente que llevamos en la situación de pandemia. Donde algunos elementos preexistentes, por supuesto, se hicieron más visibles y se profundizaron. ¿De qué estoy hablando? Pongamos dos ejemplos. Quizás uno muy visible, sistemas de salud, ¿verdad? Una protección en términos del acceso universal para todos y para todas a sistemas de salud de calidad que quedó muy clara las diferencias en el marco de esta crisis sanitaria entre los países latinoamericanos y caribeños y, por supuesto, también a nivel mundial, ¿verdad? Pero para concentrarnos en nuestra región, donde aquellos países con mayores fortalezas en sus sistemas de salud quizás pudieron responder de una manera bien diferente a aquellos países con, bueno, sistemas de salud y cuando hablo de sistemas de salud, estoy hablando de sistemas de salud públicos, ¿verdad? Y de alcance universal para todos y para todas, bueno, más endebles. Entonces, uno de los elementos que seguro que todos, todas lo vieron en su realidad cotidiana en estos cinco meses, son los sistemas de salud. Pero hay otro componente que también quedó muy evidenciado en el marco de esta pandemia y que no era tan visible y que quizás a partir de ahora se empieza a considerar más, que tiene que ver con la cuestión del cuidado. ¿Y por qué traigo lo del cuidado en este momento? Porque se relaciona con lo que discutimos hoy. El cuidado es, debe ser, uno de los pilares del bienestar social. Y preguntémonos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cambió en nuestras vidas en estos meses? Nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nuestra interacción en los espacios domésticos y cotidianos, donde se hizo evidente la necesidad del cuidado para el bienestar de todas las personas y no solo la necesidad del cuidado, sino también quiénes somos habitualmente la que nos ocupamos por la división sexual del trabajo vigente en nuestras sociedades de esta situación de los cuidados. Entonces, esos dos elementos creo que son importantes de mencionar. Carina, en todas estas cuestiones que se fueron discutiendo, obviamente los ingresos básicos fue una de las discusiones más contundentes, digo, un monto de dinero para sostener situaciones realmente de mucha complicación económica que se vio en este momento, pero se planteó una discusión más allá de este momento, digamos, cómo un ingreso básico, universal podría realmente cambiar la situación de mucha gente. Pero también se volvió a hablar de estado de bienestar, ¿dio? ¿Y a qué se refieren con estado de bienestar? O por lo menos, ¿qué entiendes tú por estado de bienestar teniendo en cuenta este contexto? Bueno, exactamente. A ver, antes del estado de bienestar, yo creo que hay algo que emerge también en el marco de este contexto, de la discusión actual de la pandemia, que es el papel de los estados. Ese es el primer elemento que emerge, ¿verdad? El papel de los estados en tanto garante de una serie de elementos que son los que nos permiten a las personas, bueno, tener bienestar, bienestar a nivel cotidiano, ¿verdad? Una serie de elementos de los que siempre hemos hablado, como los famosos pilares del bienestar social, que están vinculados a la salud, como mencionaba antes, a la educación, a la seguridad social. Y ojo que la seguridad social obviamente involucra todo lo relacionado al mercado de trabajo. Y también a los cuidados, porque es el cuarto pilar de ese bienestar social. Entonces, lo que surge frente a esta situación de crisis es la revalorización del papel del estado. No de cualquier estado, del estado social y de los sistemas que ese estado social se da para la protección de sus poblaciones, que son, lo llamemos como lo llamemos, pero son aproximadamente los estados o los sistemas, perdón, de bienestar social. Sistemas de bienestar social que lo que hacen es, o pretenden hacer, es canalizar ese bienestar para que llegue a todas las personas de un determinado territorio, país, estado, etcétera, etcétera. Y, en este sentido, creo que es importante destacar justamente el papel del estado como garante, además, de esos derechos de las personas, de esos derechos vinculados al bienestar y vinculados a la educación, a la salud, a la seguridad social y al cuidado para todos y para todas en los distintos países, bueno, a nivel del mundo, pero en particular en América Latina. Una discusión que parecía, en algunos casos, ¿verdad? Había una voluntad muy marcada por parte, bueno, de alguna de las discusiones, de superar un poco esto del estado, de decir, bueno, el estado no es necesario, el mercado es capaz de regular todos estos elementos. Es la vieja discusión entre justamente dos de los componentes del bienestar social, que son el estado y el mercado. Entonces, dejemos que el mercado regule, dejemos que el mercado, digamos, solucione estos problemas. Quedo clarísimo que eso no es así. Lo sabíamos antes de la pandemia y la pandemia, de una manera quizás muy fatal, lo demuestra, ¿verdad? De que necesitamos esos mecanismos que provee el estado por medio de sus sistemas de bienestar para garantizar eso, condiciones de dignidad, de vida digna para todos y todas en nuestra región. Karina, preguntarte, porque recién con Esbenia estuvimos hablando y hablábamos un poco sobre si ella planteaba que el virus fue capaz de, por ahí empezar, un cambio de paradigma. Un cambio en las lógicas de poder, un cambio en la visualización de cómo pensar en la sociedad, de cómo pensar el estado. Y la pregunta que me surge ahí, que también se la hacíamos a ella, era si realmente es posible, porque los circuitos de poder parecen haberse mantenido con contundencia. Veíamos un informe de hace pocos días en donde la cantidad de nuevos millonarios desde que comenzó la pandemia hasta ahora ha crecido, al igual que los números de contagiados por el COVID-19. Entonces, uno se plantea, ¿es posible? ¿Ves un panorama y un terreno fértil para que esas discusiones, esos tironeos de poder puedan permitir un cambio de paradigma? Bueno, es una de las discusiones, sin duda, hoy en día, ¿verdad? Y encontramos como distintas posturas, algunas efectivamente que plantean la posibilidad de un cambio de paradigma y otras que dicen que en definitiva nada va a cambiar y que es solo transitar esta situación hacia el momento de la pospandemia. Yo lo que creo, lo que sí tengo la convicción es de que efectivamente estamos en un momento de reconfiguración, ¿verdad? Particularmente en la región nuestra, en la región latinoamericana y caribeña, en una reconfiguración o en un tránsito hacia sociedades que claramente se van a modificar en el corto y en el mediano plazo. Y creo que justamente una de esas transformaciones tiene que ver con este desplazamiento del mercado, digamos, como eje regulador o como rector de todos los elementos a ir incorporando, bueno, la noción del papel del Estado y más del Estado social, ¿sí? en estos nuevos contratos o nuevos, sí, contratos sociales, nuevos arreglos, digamos, ciudadanos entre quienes habitamos los distintos países que va a ser necesario discutir. No me imagino una situación de retorno a las situaciones inmediatas anteriores a la pandemia porque quedó claro que hay determinados bienes comunes y determinados bienes públicos que son necesarios en todas las situaciones, en estas que son situaciones de emergencia y en las situaciones de, entre comillas, normalidad, que entonces sería absolutamente irreal pensar en que se retorne a modelos anteriores que en definitiva con excepciones y con distintos matices es un poco lo que ha regido en América Latina y el Caribe, bueno, desde fines de los 80 en adelante, con altibajos, con cambios, no nos olvidemos el ciclo progresista, etcétera, no nos olvidemos de todo eso, pero en definitiva creo que por ahí podemos apostar a una serie de cambios o de transformaciones. Carina, por último preguntarte cuál considerás que fue la importancia de estos encuentros entre la Frederic Eber, Claxo y Eliade, digo, ¿cómo valorizás estos encuentros de reflexión? Son absolutamente centrales, ¿verdad? Porque, bueno, van justamente a discutir estos temas de los que estábamos conversando, que son los desafíos principales que tenemos los cientistas y las cientistas sociales, pero en general quienes habitamos este territorio, ¿verdad? Y la articulación con la FES, con la Friedrich Eber, es bien importante porque desde hace mucho tiempo venimos trabajando en conjunto, impulsando estos temas, porque tenemos la convicción desde ambas instituciones, que es colocando la discusión sobre estos temas y generando nuevo conocimiento en torno a estos nudos problemáticos que podremos avanzar en las transformaciones que requieren nuestros países. Transformaciones que obviamente van en el sentido de lo que conversamos, ¿verdad? Hacia sociedades más justas, más democráticas, no nos olvidemos de eso, más igualitarias y con mayor, por supuesto, bienestar para todos y todas. Carina Batiani, muchísimas gracias por esta charla y por este encuentro y ayudarnos a reflexionar un poco en este contexto tan particular. Gracias. Gracias a ustedes.